Sábado por la mañana, a las 12 y cuarto, vamos a ir a comprar con los carros y van a ir conmigo para mostrarles cómo se hace aquí en este momento. Es sábado por la mañana, como les dije, es el momento en que todo el mundo sale a comprar. Esta es una de las calles principales de La Garriga y normalmente está lleno de gente. Hoy hay gente fuera porque evidentemente van a comprar, pero no la cantidad que normalmente hay un sábado por la mañana. Hay mercado en el pueblo, mercado de frutas y verduras, que ahora verán. Este es el cine del pueblo, se llama Cinema Alhambra. Como verán, hay un cartel de que están suspendidas todas las sesiones de este nuevo aviso. Es una pena. Y la gente espera detrás de la valla, entre un metro y medio y dos metros, para poder entrar a las tiendas, a los negocios. Mucha gente con mascarilla y con bolsas de la compra. Esta es la plaza del pueblo donde les enseñé el otro día, donde se hace el mercado de frutas y verduras. Y normalmente está, bueno, también hay ropa y hay normalmente, pero ahora solamente lo hacen de frutas y verduras. Está todo vallado, para que la gente entre a los lugares, guarde su distancia. Como les digo, este es el mercado, de los sábados por la mañana. Normalmente la gente puede acceder a las frutas y las verduras, ahora está. Solamente te la alcanzan, no podemos tocar nada. Y la gente nos sirve, está adentro con mascarilla y guantes. Aquí me están sirviendo lo que voy a llevar. ¿Ves? La gente le entrega una mascarilla gratuita, para la gente que no tiene. Y me está entregando mascarillas. Ven, todo el resto de tiendas, está cerrado. Está todo cerrado. Distancia de seguridad. Tienes una pantalla de metacrilato, para protegerse. Esta es una de las farmacias más conocidas del pueblo. Atienden con un metacrilato, o sea, no dejan entrar dentro. Tienen gel, alcohol. Bueno, y termino este vídeo, con este grafiti que hay en una de las paredes, que dice, las palabras no se pueden encerrar dentro de una jaula. Vuelan solas. Montserrat Roche. Es una escritora, conocida, catalana, y creo que es un súper buen momento para pensarlo. Un besito.